Bueno, estamos con el mago Monti y con Juanma, que es el tío de Lidia, y queremos que nos cuentes un poquito cómo surgió la idea de organizar esta gala, cómo te llegó a ti la información de esta campaña que se estaba realizando por Lidia y la decisión de empezar a montar toda esta gala, que vemos que hoy hay muchísima gente. Pues fue el día 21, estaba en el anuncio del Tiemblo y Pilar, que es la señora que está por ahí, estaba diciendo que podían hacer una rifa para recaudar fondo. Entonces yo dije a Antonio, ¿qué es esto? Y dice, no, que hay una niña que está enferma. Y a raíz de ahí llamé a Juanma, que me dieron el teléfono de él, y entre los dos empezamos a mover todo por el Facebook, por todas las redes, y empezó, yo dije, lo primero que hay que hacer es una gala benéfica para recaudar fondo, porque pensaba que era de la forma que más podíamos sacar el dinero directo y enseguida mucho dinero, claro. Y fue la historia de hacerla en el Tiemblo y hacerla en Ávila. Entonces, como el día que tenía primero para ir a Ávila, pues elegimos Lienzo Norte, que nos dieron todas las facilidades, y luego en el Tiemblo la hacemos el día 9. Una gala muy similar a esta, pero con artistas diferentes, claro. ¿Qué vamos a ver hoy aquí? Uy, vais a ver magia, vais a ver humor, vais a ver canciones, vais a ver unas personas que cantan lírico, otras personas que cantan jota de pueblo, cantantes a nivel internacional, a personas que han ganado grandes premios en España con canciones. No te desvelo nada. No me vas a decir nada más. Nada más, nada más, que estéis aquí, que lo grabéis y que podamos recaudar, mira, esto es lo mejor, lleno, una cola de gente para coger la entrada, españoles somos porque lo hacen la última hora. Pero lo importante es que se haga. Pero lo importante es que estamos, ¿verdad? Bueno, Juanma, cuéntanos cómo decidiste montar esta campaña, cómo se encuentra Lidia, lo primero. Bueno, pues Lidia está aceptando el tratamiento, lleva tres días aceptándolo. Esta semana es crítica, estará, si lo siga aceptando, estará 15 días, luego tendrá un orden de descanso y luego volverán a empezar con ella. Pues esto empezó, pues un poco como ha dicho Monti, ¿no?, que colgó en el Facebook que iba a hacer una gala benéfica. Se empezaron a ofrecer artistas. Había algunos que no podían venir y pedían un número de cuenta para poder ingresar y colaborar de esta manera. Tenemos un amigo en común, los dos, que me llamó y dijo, Monti está haciendo esto. Y yo llamé a mi cuñado, digo, Monti está preparando esto, y dice, pues adelante. La familia teníamos pensado de pedir ayuda, como lo hemos hecho, colgando carteles, un número de cuenta. Y pues nada, toda la gente ha colaborado fenomenal para ayudarme, tanto amigos de mi cuñado como los míos, que son Mirmos y demás. Hemos puesto carteles por todo Ávila. Hemos visto que está Ávila empapelada, o sea, el tiemplo se ha volcado, porque ella se ha volcado. Pero Ávila, Eoso, Barraco, Barraco, todos los pueblos de alrededor, Ávila, nos están llegando mensajes de toda España con apoyo, anímicamente, económicamente y de todo, y le estamos, aprovecho para daros las gracias a todos, de verdad, porque os estáis portando con nosotros fenomenalmente, todos, todos, todos. Muchísimas gracias a vosotros y esperamos una pronta recuperación para Lidia y que la vamos a hacer por aquí, en alguna gala, sonriendo y pasándolo bien como una niña de siquiera. Lo vamos a conseguir y estará. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a siempre, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Adrián, a ver, cuéntanos, ¿por qué has venido hoy a esta gala? Yo me he venido a ver a Oscar Recio, pues ya a Lidia. Yo también canto con él porque una niña tiene Lidia, una semia, y yo me he venido porque soy un fan de Oscar Recio. Y hay que apoyar estas casas, ¿verdad? Si se puede hacer algo, hay que estar ahí. Sí, estoy ahí porque voy a estar ahí. Me parece muy bien, Lama. ¿Quieres mandar un abrazo fuerte a Lidia hasta aquí? Bueno, voy a cantar una canción, en parte tuya, y gracias a mis fans, yo también, cantante. Muy bien, cielo. Pues que vayan muy bien, ¿vale? Vale. Entre todos vamos a salir triunfadores. Gracias a todos por el apoyo y la fuerza que nos ha hecho durante estos días, que nos he demostrado que no estamos solos en esta virtud. Gracias. 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 Gracias.